Llegamos al momento más interesante del día de hoy, urbanos dramificados, ok, tenemos una canción salida del horno, calientica, calientita, se llama Tum Paqué, Paqué, Paqué Tum, el alfa y pidi pablo, hoy será interpretada por mi querida amiga comunicadora maestra de ceremonias, acuérdate que le puede, actriz, coach, speaker, cuasi psicóloga, madre, estudiante de la vida. Hermana, hija, esposa. Y con ustedes, Mariel Guerrero. Tum Pa, Paca, Paqué, Tum Paqué, Paqué, sí, Tum Paqué, Paqué, Tum Paqué, Paqué, jejejeje, Tum Paqué, Paqué, Tum Paqué, el humo está, humo por la chimenea, humo por la chimenea, cuando ella lo mueve, la chapa remenea. Wow, nueve, llámalo bombero, mira, ese carro se está quemando, hey, yo, ¿qué es lo que se está quemando? Tú no estás viendo, ¿qué es lo que Pablo está quemando? Mandé a comprar una verde, ¿qué es lo que están alucinando? El humo, como una máquina, lo está botando. Lo gasto y lo gasto, por eso viene gata, que traigan a la toa la perra que se encata. Compré una casa que tiene muelle, piscina y peces, tan grande que ando con los GPS. Me llamó el pansobao, porque ando rastrillado, pasamos de los 30, dando mañe, y nunca se me ha quillado. Wow, mira, yo lo voy a dejar hasta ahí, porque yo tengo muchas preguntas en el día de hoy, mi querido Elliot, para ti. Súbeme un poquito que me oigo un poco lejos. Ok. Por la tufición. Escúchate cerca ahora. Sí, sí, mira, vamos a empezar con esto de el túm pa qué, pa qué, túm pa qué, pa qué. ¿Qué, qué se refiere? Mira, el túm pa podría, podría ser el sonido del redoblante o los timbales, el túm pa qué, y entonces el túm pa qué, para bailar. Claro. Pero no está implícito, es el subtexto de ese mensaje. Wow. Y cuando él dice, mira, viene humo por la chimenea, cuando ella lo mueve, las chapas remenea. Mira, es algo parabólico. Parabólico. Es un mensaje. Una parábola. Es una parábola. Claro, claro. Sí, y no de esas que coge señal, no. Es una parábola con un mensaje muy intrínseco. Repítelo, dice, viene humo por la chimenea. Cuando ella lo mueve, las chapas remenea. Cuando el río suena, es porque agua trae. Por supuesto. Es lo mismo. Entonces, cuando esa chica baila, parece que tiene una indumentaria o un peso trasero bastante contioso y remenea. Yo diría que ella que tiene cólicos porque sale un humo por su chimenea. Ah. Está enfermita, entonces le sale un humo por ahí y realmente tiene que remenear todo eso porque ella no puede quedarse con todo eso adentro. Y si tiene cólico, es porque agua viene. Claro. Wow. Hueo 9, llámalo bombero. Mira, ese carro se está quemando. ¿Qué es lo que se está quemando? Y mira, cuando él dice 9, me imagino que él se referirá a, se referirá al kilómetro 9 de la independencia. Claro. Hueo 9, 9. Sí, 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 sí. Kilómetro 9 de la independencia. Llama a los bomberos porque el vehículo se está quemando. Por el humo de la chimenea que está saliendo. No, porque no, la chica seguro estaba adentro y por eso seguro viene de ahí, se está quemando el carro por dentro. Ok. Por los cólicos, ¿entiendes? Mira, él está un poco preocupado, él dice, mandé a comprar una verde que lo tiene alucinando. El humo, como una máquina, lo está botando. Yo creo que eso es como una especie de chiclet. Ah, ok. Para que se relaje. Sí, sí, sí. Una verde, un chicle verde. Ajá, exacto. Una verde o una pastilla, porque son pastillitas, ¿verdad? Sí. De chicles. No sé si tú te acuerdas, unos que son cuadraditos. Sí, sí, sí. Y tú lo masticas, entonces como tienes cólico y el humo lo está botando, pues va que se relajen un tantito. Y, por ejemplo, cuando él dice, el humo, como una máquina, lo está botando, lo gasto y lo gasto, pero viene una gata que lo traigan tú a la perra que se encata. Esa última parte no es el inicio. Repíteme solo la última parte. Que traigan toda la perra que se encata. Que compre una casa en el muelle, piscina y peces tan grande que ando con los GPS. No, no, no. Tú me lo estás llevando. Yo quiero que... Que traigan toda la perra que se encata. Que se encata. Toda la perra se encata. ¿Y la gata? Lo gasto, lo gasto. Por eso viene gata. Ok. Entonces, es algo extraño, pero ya habla de la amistad del perro y el gato. Sí, sí, sí. Porque la perra es la que lo trae y luego viene la gata. Porque lo gasta. Entonces ya hay una afiliación entre ambos animales. Porque muchas veces se ha vendido la idea de que los perros y los gatos no se llevan. No se llevan, no se llevan. Pero ya hemos visto en Instagram muchas historias felices de perros y gatos. Sí. Y ya por último, me llamo el pansobao porque ando rastrillado. Pasamos de lo treinta dando mañe. Ajá. Y nunca se me ha quillao. Repíteme esa última. Con mucho gusto. Pansobao. Que a él lo llaman el pansobao porque andas rastrillado. Ok. Y pasamos de lo treinta dando mañe. Ok. No, mira. Y nunca se me ha quillao. Eso habla de su personalidad porque él es tal vez un poquito suave. Pansobao, tú sabes. El pansobao. Exacto. Entonces, pansobao, una persona que es suave de personalidad y que ya pasa de lo treinta y no ha podido cambiar esa personalidad que le ha perjudicado con el paso del tiempo porque ahí dice que está rastrillado. Lo arrastrilla. Y tiene mucho tiempo dando mañe. Tú sabes que me acaba de apena. Por eso quiere decir que ha tenido una vida muy difícil. Exacto. Exacto. Complicada. Entonces, de muchas cosas. Tú sabes. Por eso el mañe. Porque el mañe le ha dado duro a la vida. Claro. Eso es como... Exacto. Yo pensaba que era que tenía muchas mañas. No, es una metáfora a los golpes que te da la vida. Dilo al revés, el mañe. Ajá.